Ya regresamos con más de Buenos Días América. Bueno, por acá hay muchos paisanos tuyos que están criticando al gobierno porque no han tomado las cosas en serio desde que comenzó la pandemia. Explícanos si eso es cierto o no. Bueno, nosotros hemos venido hablando precisamente sobre eso. El gobierno no tomó las medidas pertinentes desde el inicio de esta pandemia y ya la República Dominicana ha perdido hasta las seis de la mañana del martes 57 hermanos y hermanas. Y tenemos nosotros más de mil infectados. Si el gobierno hubiese tomado esas medidas a tiempo, la República Dominicana no estuviera en la situación que se encuentra, una situación de calamidad. Pero todo esto se suma también a la carencia de materiales, a carencia de las pruebas. San Francisco de Macorís es el municipio cabecera de la provincia de Huarte. Eso ha sido devastador. Los franco-macorizanos se movilizaron y el gobierno no iba, el Ministerio de Salud no iba a la ciudad en su ayuda. Y toda esta vejadez ha llevado a esta provincia de Huarte. Ya tiene 23 muertos, aunque los franco-macorizanos dicen que son más, porque hay gente que ha muerto sin la prueba. Han estado en espera de la dichosa prueba esta para detectar la COVID-19 y han fallecido en ese proceso. Y eso han tenido que enterrarlo y no se han contabilizado. La República Dominicana no estaba preparada no solo para el coronavirus, no estaba preparada para nada. Y hoy nosotros quedamos al desnudo con un sistema de salud pública colapsado. ¿Qué es lo que se está viviendo en los hospitales, en las clínicas? ¿Y si ha parado un poco? ¿Cómo han logrado controlar, si es el caso, las reuniones y todo esto que hemos visto a través de las redes sociales? Fiestas, bodas, festejos, inclusive una reunión para el contagio de coronavirus, una cosa ilógica. Bueno, el decreto presidencial decía, dice que no se puede socializar, sin embargo todavía hay grupos de personas que socializan en los pueblos. Pero si bien es cierto, la mayoría de dominicanos hemos acatado la cuarentena y creo que ha sido un ejemplo, estoy hablando a nivel general. Sin embargo, esta gente que han violentado las reglas, también el mismo gobierno ha propiciado esto con unas raciones de comidas crudas que dan en las escuelas y de un orden al momento de entregarla, por lo que se junta mucha persona al momento de que esto se le da a la familia. Las clínicas han estado rebotando pacientes porque dicen que su capacidad ha estado llena. En la mayoría de hospitales no se hacen pruebas, en la mayoría de hospitales del país no hay zonas de aislamiento, por lo que la gente opta por quedarse en casa porque la prueba había que pagarla. Hasta dos días que se habló de que serían gratis, pero aquí solo se detectaban los ricos con coronavirus porque el pobre no tenía la facilidad de pagar entre 4.500 y 5.000 pesos para la prueba del coronavirus. Entonces, esto nos llevó a nosotros a aumentar los tantos casos. Recientemente, ayer, esta madrugada murió un hermano del periodista Severo que trabaja para el Disting Diario en República Dominicana, en San Francisco de Macorís. Sigue muriendo gente, lamentablemente, en mi país, por no tener nosotros los mecanismos en las manos para enfrentar verdaderamente el coronavirus. Nos han mandado quedarnos en casa. Es lo más que las autoridades han podido hacer, pero nosotros estamos desprotegidos en República Dominicana con el tema. José Manuel, República Dominicana en las últimas semanas, por no decir los últimos tres meses, ha vivido unos procesos electorales. ¿Qué tanto la polarización política que se ha venido registrando debido a estas últimas elecciones y a la problemática que han tenido ha aumentado esta crisis del coronavirus? ¿No ha permitido que gobiernen y se pongan de acuerdo por estar en disputas políticas? Bueno, lo que pasa es que el gobierno, de manera irresponsable, y hay que decirlo, se ha echado a un lado con algunas cosas y ha permitido que su candidato oficialista, Gonzalo Castillo, haga cosas paralelas o cosas que debería hacer el gobierno. Por ejemplo, unos médicos en Cuba que presuntamente estaban parados en la isla, estudian medicina allá. En vez del gobierno, vía la consiguería, disidenciar de que fueran rescatados nuestros compatriotas, no, le permite a su candidato oficialista usar unos aviones de su propiedad, y que con un acto desinteresado para buscarlo. Pero el trasfondo de todo esto es la politiquería, y por eso la oposición, los demás partidos, no se han unido en esta lucha porque han visto que el gobierno también le está sacando provecho político a la crisis del coronavirus, algo que nosotros debemos condenar y rechazar. Estamos hablando con José Manuel Castillo, periodista dominicano. Mi pregunta es esta, hermano. Cuando comenzó todo esto, la República Dominicana fue criticada por seguir aceptando barcos y vuelos de turistas de Europa, especialmente Italia. ¿Ha sido esto la realidad? ¿Ustedes se demoraron bastante en poner un paro al turismo? Claro, claro que sí, claro, los vuelos de donde estaban los focos de infección debieron ser suspendidos, y aquí se continuó como que nada estaba sucediendo. También teníamos unas elecciones muy cerca, el gobierno cayó la realidad dominicana con el coronavirus, porque ellos sabían que si anunciaban esto antes de las elecciones de manera masiva, no le iba el pueblo a creer y podrían ser más. José Manuel, tenemos que irnos, hermano, pero te damos las gracias inmensamente por estar con nosotros tan temprano en la mañana y te deseamos lo mejor. A ustedes, gracias. Y buena suerte también a Johnny Ventura, que según tengo entendido se está recuperando del coronavirus. Ya regresamos de costa a costa. Buenos días, América.